Tú me prometiste que yo iba a alcanzar la luna Que de lo que sentías por mí no existían dudas Que yo era el rey que tanto amabas Como en los cuentos de hadas, pero ay Dios Y hoy, pues me confiesas que todo eso era mentira Que tus caricias nunca, nunca fueron mías Pero antes de abrir esa puerta Mejor quítame la vida, por favor Mejor emátame y arranca de mi peca ese maldito amor Y dentro de tus maletas con mi corazón Ven, llévate tus recuerdos y haz el más mínimo beso que te di Ven, emátame y llévate tu ropa de mi alborada Es que no quiero ni acordarme de tu falsedad Me gustaría alguien que me quiera De un pauloso mil maneras Qué sé yo Eso es sencillamente Otra cosa Luis Miguel de la Margen Tú, que me juraste construir un mundo para los dos Y yo enseñándome la idea en mi habitación De que yo era tu Romeo Que tu hombre preferido será yo Y yo Pues me confiesas que todo eso era mentira Que tus caricias nunca, nunca fueron mías Pero antes de abrir esa puerta Pero antes de abrir esa puerta Mejor quítame la vida, por favor Mejor emátame y arranca de mi peca ese maldito amor Y dentro de tus maletas con mi corazón Ven, emátame tus recuerdos y haz el más mínimo beso que te di Ven, emátame y llévate tu ropa de mi alborada Es que no quiero ni acordarme de tu falsedad Buscaría alguien que me quiera De un pauloso mil maneras Ven, emátame, odiame, márchate Es que no quiero ni acordarme de este falso amor Si, ven, emátame, déjame, lárgate Mejor emátame y arranca de mi peca ese maldito amor Y dentro de tus maletas con mi corazón Ven, emátame tus recuerdos y haz el más mínimo beso que te di Ven, emátame y llévate tu ropa de mi alborada Es que no quiero ni acordarme de tu falsedad Buscaría alguien que me quiera De un pauloso mil maneras Que se yo